Junta con los autos por el camino, nos tocaba bocina, nos aplaudían. Bueno, San Martín está más vivo que nunca hoy. ¿Cree que el espíritu patriótico se está perdiendo? En parte sí, pero esto nos va a entender que no, porque acá viene gente. Vienen niños, mujeres, hombres grandes, hombres jóvenes, y nos demuestran que dentro de todo cada vez se está reviviendo más lo nuestro, especialmente la memoria de San Martín. Esto ayuda a revalorizar y a renacer, ¿no?, los valores nacionales. Sí, y especialmente que confíen un poco más todavía en nosotros, demostrándoles acá, trabajando con ustedes, guiándolos, llevándolos desde Mendoza hasta aquí. ¿Qué tendrás, tierra mía? En cada parada para comer y para dormir, la Asociación Cultural San Martíniana dio clases de historia sobre la vida del general don José de San Martín, pero sobre todo en cada paso para contar lo que sucedió en ese lugar. Algo para destacar es una demostración que se realizó sobre el combate de Picheuta. Las que van al cielo, hombres, que nos alcanzan... ¿Qué es lo que pudimos ver recién? Bueno, recién lo que vimos era el combate de Picheuta. Es la sorpresa que reciben los patriotas por parte de los realistas, porque más que nada la gente por ahí se piensa que solamente el ejército de San Martín pensaba cruzar la cordillera. Los realistas también tenían un plan para cruzar la cordillera. Esto mismo, lo estamos viendo, que es Picheuta, estamos en Mendoza, no estamos del otro lado de Chile. Se produce esta sorpresa a los realistas y, bueno, a mí me tocó ser el granadero que lleva las noticias hacia San Martín y que escapa de la suerte del resto de los patriotas. Nos encontramos en el mismo lugar donde ocurrió este hecho. Exacto, nos encontramos en el mismo lugar. La mula anda por zona de cornisa, por pendientes muy altos, ¿no? Sí, por pendientes muy altos y espacios muy... Muy reducidos. Claro, muy chiquitos. Una vez nos pasó que una mula empezó a patear a la otra y sin querer le cortó acá. Pero son esas cosas que pasan a veces porque las mulas se ponen muy nerviosas, tanta gente, tantas personas. ¿Qué pasó con las dos personas que estaban en esas mulas? Una mula pateó a la otra, entonces la que se cortó ahí, el chico que estaba arriba lo trasladaron a un camión y le consiguieron una mula. Y después el que estaba arriba de la mula, la que pateó, le pidió disculpas porque estaba arremal. ¿Cuál fue el momento más difícil o más peligroso para vos? Yo venía un poco asustado con el tema de los precipicios. Parecía que iba a ser el momento más difícil de toda la expedición. Y la verdad, la gente se comportó muy bien, las mulas también, por supuesto. Y no hubo ningún inconveniente. Lo más difícil de todo es el cansancio, ¿no? Y el acarrear las monturas todas las mañanas, ¿no? Y después desencillar y volverlas a guardar. Al principio hubo problemas con las mulas, ¿no? Pero después, este, ya, este es el quinto día y no, no hay ningún problema. Sin embargo, había acantilados de más de 400 metros y cornizas de apenas centímetros. ¿Fue difícil para vos? No, la verdad que no. Y por lo que estuve hablando con toda la gente, este, era más la emoción que nos embargaba de estar, este, por esas, por esas zonas donde pasó, por ejemplo, el general Las Heras con su ejército, que no, a la gente no le importó. Realmente, este, el espíritu de la camaradería dentro de los expedicionarios fue, fue importantísima para que nadie sufría y no tuviese ningún inconveniente. En 1817, las tropas del general San Martín cruzaron los Andes a través de seis columnas que transitaron por los Pasos, Los Patos, Pismata, Come Caballos, Uspallata, Portillo y Planchón para atacar al ejército español que se encontraba en Chile. El ejército estaba conformado por 5.000 hombres que se encolumnaron en la estancia Canota, el mismo lugar donde nosotros recibimos las mulas y también nos encolumnamos hacia el Paso de Uspallata. Además, como si fuera poco, hubo infantes que cruzaron los Andes a pie y en su homenaje, cinco audaces jóvenes los imitaron en gran parte del trayecto. Después de 186 años, éramos la tropa más numerosa que cruzó los Andes. Con 109 expedicionarios de entre 15 a 67 años y 30 éramos mujeres. Fueron casi 5.000 hombres.